¿Sabías que existen diferentes maneras de capacitarse, ya sea por elección propia o por decisión de una organización para ayudar en su crecimiento? A continuación, te listaré diferentes métodos de capacitación. En primer lugar, tenemos la capacitación en el trabajo, que incluye cosas como el coaching o mentoría. ¿Por qué es importante esta capacitación? Es porque ayuda a las personas a adaptarse a las organizaciones. También tenemos la capacitación fuera del trabajo, que incluye eventos como talleres o seminarios, que ayuda a los individuos a profundizar en temas específicos. Hay otros tipos de capacitaciones que son más experimentales, como eventos o actividades al aire libre. Lo que no solo ayuda a formar un sentimiento de equipo, sino también fomenta el sentido de liderazgo. Hay otro tipo de capacitación, que es la capacitación autodirigida, que incluye cosas como materiales de lectura, que ayudan a profundizar en temas específicos a los individuos. En la era en la que vivimos, la era de la tecnología, muchos métodos de capacitación han ido mutando, transformando y complementándose con el tiempo. Cosas como webinars o módulos interactivos son imprescindibles ahora, ya que permiten a las personas aprender desde cualquier lugar. Por último, pero no menos importante, tenemos el método de capacitación mixta, lo que combina temas de una y otra capacitación para hacerla más integral y completa. ¿Sabían que la capacitación ha existido a lo largo de nuestra historia? Pero no fue hasta la revolución industrial que ésta tomó verdadera relevancia, pues se necesitaba que diversos trabajadores aprendieran los nuevos procesos de las máquinas y las fábricas. A continuación, los dejaré con mi amiga Isabel Álvarez para que les hable un poco del tema. Mucho gusto. Me llamo Isabel Álvarez, pero mis amigos me dicen IA. La inteligencia artificial está revolucionando la capacitación. Herramientas de IA personalizan el aprendizaje, adaptándose a las necesidades de cada empleado. Desde simulaciones hasta análisis de rendimiento, la IA mejora la eficiencia y efectividad de la capacitación, preparando a las personas para el futuro, por lo que es necesario adaptarse a los nuevos cambios. A continuación, les presentamos un caso para que puedan observar su importancia. Hola, ¿cómo estás? Hola, jefe, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, ¿qué estás haciendo? Bueno, estaba aquí haciendo unos cálculos para el EISEL y sacar el promedio. A ver, muéstrame lo que estás haciendo. Bueno, lo que hice fue 2 más 2 es igual a 5, y 5 dividido en 2 para sacar el promedio es 3,2. Pues mire, y ahora pondré el resultado. Pero Adolfo, ¿esos cálculos están incorrectos? ¿No usas usar Excel? La verdad es que no. Nunca me he capacitado para usar un Excel. Mira, es tan fácil es como tú seleccionas las dos notas, le pones promedio y te las arrojas automático. Y así no pierdes tanto tiempo haciendo tus cálculos a mano y de forma errónea, va encima. Que nos perjudica el trabajo después a todos. Es cierto, jefe. Creo que voy a necesitar una capacitación que mejore mis competencias y mis habilidades, y así aumentar mi conocimiento. Ya, voy a hablar con el Departamento de Fiscal de Talento Humano para ver cómo se podría gestionar una buena capacitación para todos los empleados. Ya, mira, para realizar una buena capacitación, primero hay que hacer un análisis interno de la organización con las habilidades disponibles que tiene nuestro personal. En este caso, hay una muy buena disposición de todo el personal a aprender, y la virtud que tiene todo este personal es que aprende muy rápido. Entonces, es una virtud muy importante. Así la capacitación puede ser más efectiva y más eficaz. Y en el otro lado, tenemos que hacer un análisis de las capacidades que necesitamos desarrollar en nuestro personal. Es por eso que en este caso necesitamos un muy buen dominio de Excel. ¿Me va a entender todo el juego? Sí, voy entendiendo. Y bueno, porque esto nos va a permitir planear una buena capacitación, las técnicas que se van a utilizar en la capacitación. ¿Como Excel o no aprendimos Excel, Adolfo? Sí, jefe. Aprendí a hacer un Excel. Y ya hice lo que usted me pidió a tiempo de record. Miren. Bueno, la idea de la capacitación es que sea efectivo y eficiente, y que también tenga una visión holística en la organización. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.